Buenos días, mis queridos estudiantes, soy su profe Gregoria y en el día de hoy seguimos trabajando los trabajos para construir y cuidar una casa. Cuadernillo 3, aprendemos en casa, preprimario y primer grado. En esta semana terminamos con la semana 4, esta se llama el hogar, una responsabilidad compartida. En esta semana los niños y las niñas volverán a revisar y releer tareas hechas en las semanas anteriores para recordar conocimientos que fueron construyendo para integrarlo en el cierre del mes. Las tres semanas anteriores la casa fue el centro de atención. Aprendimos que la construcción de una casa es el resultado del trabajo de muchas personas. Además reflexionaremos o reflexionamos que la casa, más allá de una construcción física, es un espacio emocional de protección, un hogar. Y este día, estamos en el día número 1 de la semana 4. Este día contiene dos actividades, la actividad 1 y la actividad número 2. La actividad 1, cuido mi hogar. En esta actividad se recuperan los conocimientos de la semana 1 acerca de la importancia de cuidar el hogar. Además trabajará el reconocimiento de las vocales. Esta actividad contiene cuatro tareas. La tarea número 1, esta tarea es para observar y responder. En esta actividad, recuerda que al inicio de este cuadernillo, número 3, observaste nuestra casa, ¿verdad? Las partes que tienen y los materiales relacionados con la construcción. Aquí vamos, también se conversó acerca de la importancia del hogar y de la protección y convivencia familiar. Aquí vamos a observar y a responder. Dice que vas a volver a mirar con tu niño o niña las actividades anteriores de estas páginas para repasar un poco ya lo aprendido. La tarea número 2 es para conversar en familia acerca de las cosas que podemos hacer para cuidar nuestro hogar. Y aquí te dan algunas preguntas que va a responder oralmente. La tarea número 3, esta es para observar y responder acerca de lo que hacer es para colaborar en el hogar. Y aquí te presentan algunas imágenes, tres imágenes donde hay niños que están viendo algunas actividades como poner la mesa, ordenar los útiles escolares y recoger los objetos con los que juega. En esta actividad es para tú, también la tienes que plasmar en una hoja para entregar a la docente. Es la hoja número 1. Aquí tú vas a elegir uno de estos carteles y lo vas a escribir. Tú vas a elegir cualquiera de estos y lo vas a copiar en la hoja de producción final. Primero tienes que colocarle la fecha, ponerle el título y elegir uno de esos carteles. Yo elegí este. Por ejemplo, tú puedes elegir cualquiera de estos que están aquí. La actividad número 2, cuento las casas. Esta actividad es para que el niño o la niña note cuántas veces sucede algo y luego organice la información. Esta actividad también te dan la tarea 1 que dice cuento las casas en esta semana 3. Recuerda que conociste distintos tipos de casas. La miramos otra vez. Aquí te mandan a observar, a ir a la semana 3 de nuevo de tu cuadernillo y buscar estas actividades. La 1, la 3, la 5, la 7 y la 9. Y con esas actividades que va a mirar en estas páginas, tú vas a realizar lo que es este cuadro que está aquí. ¿Pero dónde lo vas a realizar? En la hoja número 2 para enviar a la docente. Tiene que buscar cuáles son las casas diferentes a la tuya, las casas raras y otras casas. Y va a ir, va a marcar, puede ser con una X, puede ser con rayita. Va a marcar cuántas casas eran y luego aquí va a anotar el número. Por ejemplo, aquí yo te tengo un ejemplo de esto y es esta. Aquí yo encontré, por ejemplo, que casas diferentes a la mía, la marqué con rayita y dije 1, 2 y 3. Aquí eran 3 y anoté el número 3. Eso es lo que tú vas a hacer con las demás casas que te piden aquí. Contar, puede ser con X o con rayita, como te dije, y anotar el número de esas casas. Y la tarea número 2 es para escribir aquí mismo en tu cuadernillo. Está aquí, lo que tú vas a hacer es, va a marcar las veces que colabora en el hogar. Cuántas veces tú colabora, por ejemplo, sirviendo la mesa. Cuántas veces, aquí tú vas a marcar con rayita, las veces que tú colabora ayudando en la casa con estos quehaceres. Y, por ejemplo, aquí, cuántas veces guárdate tus sutiles escolares y cuántas veces recogiste tu juguete. Esto es todo por el día de hoy. Espero que este video les sirva de mucho. Bendiciones.